¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy pero muy amplio Lo podemos rebatir Un detalle para resaltar La quinta rueda Está por debajo del vehículo Bueno, vamos a ver lo que tenemos en el panel De la segunda plaza de la puerta El fabricante mezcla diferentes tipos De materiales, plástico y pana La manija de apertura Es en plástico Color gris un poquito más claro Levanta cristales de la parte trasera Y manillar para la apertura De la puerta Ya estamos sentados en la segunda plaza Lo primero que vamos a hablar es del espacio que tenemos Un espacio interesante Fíjense las rodillas a donde llegan Y la distancia con el techo también Es óptima El fabricante eligió pana en color negro En este caso con detalles En el centro de cada uno de los asientos En el centro Estos dos portaobjetos para poder llevar cosas Por último en el techo Una luz de lectura Para todas las personas que vayan En la segunda plaza De este nuevo Palio Advento Llegamos a la parte delantera Selector para regular eléctricamente los espejos Vuelve a repetir los mismos materiales Del fabricante Color gris en la apertura de las puertas Y cuatro sensores para subir o bajar eléctricamente los vidrios Traba correspondiente para los vidrios Vamos hacia abajo Un portaobjeto grande Y un parlante del equipo de sonido Bueno, hablemos de la posición de manejo El asiento, todas las regulaciones en forma manual Pero algo que me llamó la atención Que es, bueno, vamos hacia atrás o hacia adelante con esto Y de acá regulamos el espaldar Pero para subir o bajar el asiento Lo hacemos directamente de acá ¿Cómo funciona? Sacamos esto y lo subimos Y ahí sube el asiento Cuando lo queremos bajar Volvemos a tirar Y bajamos Realmente llamativo Vamos a hablar de esto Lo encontramos en el sector izquierdo Como les dije Como les dije El sistema La auker aquí Se activa o se desactiva Lo que hace es trabajar el diferencial Para que en el caso que nos quedemos en algún lugar Podamos salir sin ningún problema Y que el vehículo destine la tracción A la rueda que realmente lo necesite hacer Salida de aire acondicionado Regulación manual Un portaobjeto a la izquierda Llegamos al centro Hablemos del volante Realmente de un tamaño mediano Un i-back del paquete de seguridad Y también el volante tiene la posibilidad Sacando esta palanca De poder regularlo en altura No así en profundidad Llegamos al tablero El tablero con fondo de color blanco En esferas La esfera de la izquierda Nos marca el velocímetro El de la derecha Marca revoluciones por minuto Vamos hacia arriba Y tenemos el sensor de tanque de combustible Y a la derecha El sensor de temperatura En el centro Una pequeña computadora de abordo Que nos da datos interesantes Vamos hacia atrás Y tenemos aquí Todo lo referente a luces Y a la derecha Tenemos todo lo referente A limpia para brisa Delantero y trasero Te recuerdo que tenemos Una tercera parte De esta prueba de manejo Así que no te muevas de ahí La semana pasada Estuvimos en el lanzamiento Del nuevo showroom De la marca alemana Porsche Aquí en Asunción, Paraguay Justamente Aquí al lado del hotel Sheraton Pegado Ha inaugurado la gente De 10 asocias anónimas Representantes exclusivos De la marca Porsche Aquí en Asunción Su showroom Y nos visitó Aquí en Asunción La gerente de relaciones Institucionales O de prensa Para toda esta región Estuvimos en exclusiva Con las cámaras de sobre ruedas Con ella Estamos en la conferencia De prensa De la apertura Del nuevo showroom De Porsche Aquí en Asunción Paraguay A mi espalda Damos 2,9,11 Realmente estoy escoltado Por dos bellezas De la automotriz Alemana Porsche Estamos con la gerente De relaciones públicas Para la Latinoamérica De la marca Alemana Porsche ¿Cómo estás? Hola, muy bien Gracias Vamos a hablar un poco De la marca Alemana Porsche Que aquí en Paraguay Todavía no tenía Un lugar físico Y que ahora Lo está teniendo Contanos un poco Esta experiencia Bueno Tenemos aquí Un nuevo showroom En Paraguay En Asunción Y para nosotros Es un logro Muy impactante Para la marca Como has dicho Siempre compartimos Showroom antes Y ahora tenemos Nuestra propia casa Es una inversión Grande De 10 Y la apreciamos Muchísimo Como fábrica Y ahora Nuestros clientes Aquí en Paraguay Tienen un lugar Donde se pueden sentar En casa Y aparte Un lugar Súper ubicado Pero bueno Eso lo vamos a ver También esta noche Y vamos a seguir Hablando seguramente En el evento De lanche Hablemos un poco De la marca La cual representas Y que te genera 9.11 Bueno El 9.11 Para nosotros Es el icono Es el Porsche Si preguntas Cualquier persona En el mundo Que es Porsche Te dicen 9.11 Entonces para nosotros Es un producto Muy importante Nos basamos Todos nuestros valores En ese producto Y es también El primer Porsche Más reconocido En el mundo El 9.11 Es muy amado En Latinoamérica Tenemos muchos Entusiastas Y fans Y nos va muy bien No es nuestro Producto O modelo principal Siempre es el Cayenne Por supuesto Pero forma Una gran parte De nuestras ventas Bueno Ella nos dio Una muy buena noticia Acá Off The Record Que ya Bajó la orden Para que nos presten Un Porsche Para probar en Sobre Rueda Que es una de las marcas Que falta todavía En el problema Así que Nos ponemos muy contentos Próximamente De probar Realmente Este emblema De la marca alemana Que es Porsche Muchísimas gracias Muy buena estadía Aquí en Paraguay Muchísimas gracias a ti Y bueno Muchas gracias A toda la audiencia Ha sido un honor Estar y compartir Este evento con ustedes Gracias Gracias Tenemos que ir a una brevísima pausa No te muevas de ahí En el próximo bloque Seguimos probando El nuevo Fiat Palio Adventure Y te seguimos mostrando Todo lo que fue El lanzamiento De la marca Porsche Aquí en Asunción, Paraguay ¡Suscríbete!